¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy FED y bienvenidos a un nuevo vídeo de FED FOREVER. En el vídeo del día de hoy vamos a estar haciendo un postre para variar. Es un tiramisú. Esta versión del tiramisú es muy fácil, rápida. Vamos a necesitar muy poquitos ingredientes. Básicamente son ingredientes que por lo general ya tenemos en nuestra alacena vegana. Y lo mejor de todo es que va a quedar listo en minutos y que lo podemos disfrutar ahora en este día tan especial. Pues sin más, vamos a empezar con la receta. Primero les voy a enseñar todos los ingredientes para que ya después continuamos con el procedimiento. Vamos a necesitar 400 gramos de tofu suave. También necesitamos 400 gramos de galletas o pastel con sabor neutro, por ejemplo de vainilla. Entonces aquí yo tengo estas galletas que son marías, son sin gluten y las puedes encontrar en el súper en el pasillo de orgánicos. Y también tengo unos bizcochos que hice y eso si tú tienes en tu casa también los puedes usar. También necesitamos un tercio de taza de leche vegetal, dos cucharadas de maicena, tres cucharadas de jarabe de agave o de maple, dos cucharadas de extracto de vainilla y finalmente media taza de café. Aquí yo mezclé media taza de agua con dos cucharaditas de café soluble. Ahora vamos a preparar la crema de tofu. Para esto vas a necesitar tu licuadora. Vamos a agregar los 400 gramos de tofu. Agregamos la leche vegetal. Agregamos nuestro endulzante que en mi caso es el agave. Agregamos también la vainilla y finalmente agregamos la maicena. Agregamos la maicena. Y vamos a llevar a licuar todo esto. Ya quedó nuestra mezcla y se tiene que ver así. Vamos a agregar nuestra mezcla a un sartén a fuego medio Y vamos a ir revolviendo hasta que espese Una vez que nuestra crema de tofu haya espesado Vamos a transferirla a otro recipiente para que la podamos guardar en el refrigerador por unos 10 minutos Si tienes plástico puedes ponerle aquí encima para que no se le forme una costa Mientras la crema de tofu está en el refri vamos a procesar las galletas y los bizcochos para que tengamos una textura más fina Vamos a agregar las tortitas Y listo Así es como nos queda Lo último que nos queda es servirlo Entonces yo tengo aquí estos recipientes y voy a hacer porciones individuales Vamos a poner una capa de la galleta Aproximadamente dos cucharadas Ahora vamos a agregar un poquito de café que teníamos Y vamos a dejar que lo absorba Ahora vamos a agregar un poco de la crema Este paso es opcional pero puedes agregar un poco de chispas de chocolate Y volvemos a repetir todos los pasos Y vamos a agregar un poco de chispas de chocolate Lo primero que vamos a hacer es espolvorear un poco de café arriba Y agregamos opcional chispas de chocolate Se ve nuestro pequeño tiramisú individual y súper rápido y fácil de hacer Si ustedes tienen uno de estos recipientes que son transparentes se ve súper bonito porque al lado pueden ver las capas Listo, ya terminamos de prepararlos, de armarlos, todo listo Y a mí me alcanzó para hacer tres de estos Les sugiero que lo pongan en el refri hasta que ya se lo vayan a comer Si le agregan las chispas de chocolate sabe como a mocha Entonces está muy bueno Si no les gusta el café, tal vez no sea un postre para ustedes pero sí quedó bueno Muchísimas gracias por haber visto el video Espero que les haya gustado Fue súper sencillo La verdad es una receta que no nos requiere mucho tiempo Ni muchos ingredientes ni tampoco es un procedimiento tan laborioso Entonces podemos hacerla en cualquier momento Ya saben que si la intentan Compártanla conmigo Me da muchísimo gusto verlo Y les agradezco siempre por estar conmigo y por su apoyo Espero que estén muy muy bien Cuídense mucho Y ya saben que nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima